un güey pone en el periódico solicito empleado. Perfecto. Llega un güey y aquí vengo por lo del empleado. Ah, cámara, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que hacer sobres. ¿Sobres? Sí, y ¿cómo lo hago? ¿O qué? ¿Ves esa maquinita que está ahí? ¿Sí? ¿Ves la palanca que está del lado derecho? Dale vuelta para adelante. Entonces está el güey así. Oye, ¿y qué estoy haciendo, carnal? ¿Estás haciendo el papel? Ah, muy bien. ¿Ves la palanca del lado izquierdo? Sí, ¿qué tiene? Hazla para atrás. ¿Y qué estoy haciendo? Ah, pues ahí lo estás cortando el papel. Ah, muy bien. Ahora, ¿ves el pedal de ahí adelante? Sí, písalo. ¿Y qué estoy haciendo? Ah, lo estás doblando. Muy bien. Ahora, ¿ves el pedal de atrás? Sí, ahora hazlo para atrás. ¿Para qué estoy haciendo? Pues ahora le estás doblando. Ah, muy bien. Oye, ¿ves la ranudita que está enfrente? Sí, pégale un lenguetazo. Mira, ¿qué estoy haciendo? Dice, no, o sea, ahí lo estás pegando. Muy bien. Dice, oye, carnal, ¿y no tienes de casualidad una escoba? ¿Y para qué? Pues me la meto en el hoyo y si quieres también te va. Pero vale. ¡Bravo, padre! ¡Bravo! ¡Bravo, padre! ¡Bravo, padre! Gracias.